¿Alguien me puede explicar cuándo un transexual tiene o no tiene un DNI? ¿O qué es eso de la expresión de la identidad de género cuando va a pedir una subvención? Ustedes lo que quieren es imponer la ideología de género, que es un constructo antinatural contra la identidad humana, porque no hay forma más perversa, extravagante y arbitraria de atentar contra la propia biología. Porque mutilarse los genitales no es cambiar de género, porque hasta la última célula de nuestro cuerpo responde al sexo con el que nacemos. Y no pretenden hacernos comulgar con ruedas de molino, que quieren que hagamos un hueco social o económico a personas que, salvo algunas excepciones, viven una fantasía sobre su percepción sexual. Y eso ni discriminación positiva ni negativa, es discriminación, es atentar contra la igualdad. Dinero y más dinero para chiringuitos de una ideología nefasta, imponer que tanto les gustan las dictaduras de izquierda, sectarismo y dictadura, dictadura y sectarismo, a las que no les gusta la libertad de poder elegir la educación que los padres quieren para los hijos. Como está pasando en Estados Unidos después de que se han producido violaciones en baños de mujeres en los colegios, a los padres como terroristas, porque son contrarios a las normas trans de la escuela. Y estos discursos que está creando usted y su partido no deberían de permitirse, porque son discursos de odio.